Se te va a secar un poco la boca. Y es posible que experimentes náuseas y dolor de cabeza. Santiago, con la cantidad de morfina que me están dando, tú me podrías golpear la cabeza con un martillo y yo no voy a sentir nada. Tienes que tomar mucho líquido. Dime algo. ¿De dónde sacaste esta droga nueva y tan maravillosa? Mira, eso no importa. Lo que importa es que va a funcionar. Lo sé. ¿De dónde sacaste esta droga? ¿De dónde sacaste esta droga? ¿De dónde sacaste esta droga? Está estable. Un lactato de Ringer a Chorro y con la isla apenas llega al hospital. Muy bien, doctor. ¿Están bien? Bueno, yo me siento un poco mareado. No sé el resto. ¿Cómo está el bebé? Bueno, me comuniqué hace un momento por radio y me dicen que ya está mucho mejor. ¿Está en aislamiento? Sí, pero no va a estar solo por mucho tiempo. ¿Cuál fue la cuenta final? ¿Cuántos muertos? Seis muertos. Seis. Hay once en cuidados intensivos y aislamiento. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? Yo no estoy segura. ¿Pero qué? ¿Fiebre amarilla, lectopirosis, dengue? ¿Qué? Ellos no saben, Rafa. Ellos no saben. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? No se preocupen que los vamos a tener en observación. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Otra vez! Bueno, ¿ahora a quién le toca cambiarlo? Yo no cambié la última vez, Rafa. Y yo la anterior. Ah, no, no, no. Un momento, Carlos, un momento. A mí no me miren. Oye, Carlos, no, yo no soy bueno para eso. Si me pude caer. Y lo digo en serio, ¿ah? A ti te toca, Rafa. Y apúrate, que esta vez no es solo líquido. ¿Qué? Está bien, lo voy a hacer, ¿ah? Pero que quede claro que no disfruto haciéndolo. A ver, a ver. Vamos a ver. Ya, ya, shh. A ver, espérate. No, Dios mío, ¿qué comiste? Así nunca vas a conseguir enamorada. Alejandra. ¿Qué haces? Cambiando el bebé. Espérate. No tengo tiempo, me escapé ese niño menor. No, no, ya voy, Alejandra. Espérate un segundito. Me tengo que ir. No, no, ya voy. Dios mío, no te muevas. A ver, Rafa. Ah. Anda nomás, yo me encargo. Gracias. ¿Qué te pasó? Apenas me enteré vine a verte. No, es que hay algún virus que no saben de qué es y puede ser que estemos contagiados. ¿Qué tipo de virus? No saben. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Hasta mañana. Así que nadie se enferma y todos nos sentimos bien. ¿Verdad, Pato? ¡Pato! ¡Pato! Está volando de fiebre. Temblando. Alejandra, llama a Morla. Que venga. No tenemos nada para atenderlo. La puerta está con llave. ¿Qué tiene? Son los mismos síntomas. ¡Pato! ¡Pato, ¿me oyes? ¡Pato, ¿cómo Pato? Mi hueso. Ay, mi cabeza. Tranquilo, te desmayaste. Ayúdame a subirlo a la capa. Sí. No puede ser. No puede ser que tenga este problema. Me voy a morir. Tranquilo, Pato. Nadie se va a morir. Vas a ver que solamente es dengue. Cárdenas. Señor Cárdenas. Licenciado, bueno, adiós. Dígame qué hace aquí. Estaba cuidándola, Nicky. Estamos probando un nuevo tratamiento. Aparentemente ha dado buenos resultados. ¿Pero qué es esto? Es una nueva droga experimental. Ataca las células cancerosas. ¿Y cómo la consiguió? Me la mandó Sandra. ¿Sandra? Sí. Ella está enterada de la situación. No, no. Así veo. Ya le puse la morfina de las once. Estaba con mucho dolor. Sí. Tenga cuidado con eso. Y suerte. Yo no puedo. ¿Qué pasa? Oye, Carlos. ¿Qué te pasa? Estás roncando. Eso no es verdad. Yo no ronco. ¿Y cómo vas a saber si estás dormido? Shh, cállate que vas a despertar ahí, bebé. Ya está despierto. Además, por último, cada vez que se levanto soy yo el que lo tiene. Pues yo tengo que trabajar mañana. ¿Y qué crees que tengo que hacer yo? Quédame aquí dormido todo el día. Mira, Carlos. El bebé te prefiere a ti. Tú eres su mamá. Es dengue hemorrágico. Mira, con los frascos farcidos de antibióticos que encontraste en la casa. Y sin tratamiento. No hay duda. Solo quiero estar segura. Está bien. Cuidado. Bueno, discúlpame. Deberías tener más cuidado con las muestras hasta que sepamos qué es. Sí, lo que pasa es que estoy cansado. Ya son las tres de la mañana. No me has parado, ¿no? Bueno, si es que estás cansado, ¿qué tal si tomamos un receso de diez minutos? ¿Quieres? Está bien. Bien. Emilio, ¿quieres una manzana? No, no, no. A esta hora yo prefiero un trago. Ay, Emilio, tú no cambias. No estoy tan segura. Yo no puedo decir lo mismo de ti. Ya no eres una niña. Hace diez años yo tampoco lo era. Para mí, sí. Emilia, yo sé que no es de mi incumbencia, pero... Es cierto que tienes relaciones con una interna. ¿Cómo? No, no. O sea, discúlpame, yo no te quise ofender, de verdad. ¿Pero quién te dijo eso? Bueno, eso lo dice todo el mundo. Es vos, Popi. Además, si es verdad, debería ser más cuidadoso. Panchita, archivame estas carpetas, por favor. Buenos días, doctora. ¿Has visto al doctor Morla? No. Creo que se fue a la casa. Anoche se quedó hasta las tres, cuatro de la mañana en el laboratorio con la doctora Epidemia. ¿Con María Elena? Así me cuentan mis informantes. Ay, perdón. No te debí haber contado. No te preocupes, Panchita. Me voy a tomar un café, sí. ¡Rosario! ¿Qué le pasó? Lo trajeron al pensionado. Le dieron como una cartuchera. Está mal. Vamos. Enzimas elevadas. Plaquetas bajas. Este paciente tiene dengue. Póngale un lactato, por favor. Enseguida. Eso, por favor. Buenos días. Soy la doctora Vaquerizo. Dígame, ¿qué síntomas tiene? No, 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 no. Enfermera. Pamela. Tómale la presión y pulso. Por favor, llame a un residente de turma. ¿Te ayudo? No, todo lo tengo bajo control. No, yo no tengo problema en hacerlo. No necesito su ayuda. Presión 110 sobre 60. Póngale una ampolla de antropina. Enseguida. Llame y pida sangre. Llévate la cirugía. Listo. Vamos. ¿Por qué hiciste eso? No necesitaba su ayuda. Sí la necesitaba. ¿Qué tienes en contra mía? ¿Qué? ¿Yo qué te he hecho? Mire, yo no sé de lo que me estás hablando. Yo tengo que entrar ahora a servir. Ay, Rosario, yo conozco a muchas como tú que se hacen las mosquitas muertas. Y tú a mí no me engañas. Oye. ¿Te vas? Sí. A seguir persiguiendo mi virus invisible. ¿Y a dónde vas? A un pueblito en Perú. Hay una epidemia que ves carlatina y me están esperando. Gracias. Toma. Gracias. Bueno. Ya sabes. ¿Cuándo quieres guardar la maleta? Sí. Yo lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Vicky. Hola. ¿Te traje una sorpresa? No, no estoy de humor para sorpresas. Esta es tu sorpresa. ¿Una fiesta? No. Una graduación. Pero, ¿cómo puede ser si todavía falta un mes? Bueno, el doctor Bola lo organizó todo. Rafael, veo que te soltaron de la jaula. Sí. Ya no aguantaba Carlos ni un día más. ¿Cómo está, Pato? Tiene un fuerte caso de dengue hemorrágico, pero va a estar bien. Nicole Lombardi. Este cariñito de parte de todas las enfermeras. Gracias, licenciada. Yo te traje chocolates. Ay, Rafael. Doña la sorpresa. ¿Estás bien? Sí. No se preocupen. Lo que pasa es que me canso con facilidad. Bueno, entonces mejor empecemos, doctor Mora. Bien. Antes de empezar, yo quisiera decir unas palabras. En estos diez años que llevo como jefe de la sala de emergencia, nunca he visto a nadie con tanta devoción por la medicina. Ni tanta determinación por salvar una vida como el tínico. Es por ello que hoy es un honor para mí hacerte parte de esta hermandad de doctor. Con el poder especial que me otorga la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Ecuador. Suena a matrimonio. Cállate. Le otorgo el título de doctora en medicina general a la señorita Nicole Lombardi. ¡Vamos! 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 Ustedes saben que desde pequeña solo tenía un sueño. ¡Vamos! 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 Regalos. Nicole, abre el mío. ¿Qué? ¿Qué será? ¿Chocolates, Rafael? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que comer algo. Estoy en mi carro. No tengo hambre. Sí. Yo tampoco. Rafael. Rafael, ¿estás llorando? No. Rafa. Ya, Rafa, ya. ¿Por qué? Internos a emergencia. ¿Qué? Internos a emergencia. Me tengo que ir. Lo sé. ¿Me vienes a ver después? Sí. Rafael está preocupado por Santiago. Casi mate a ese hombre con el defibrilador. Bueno, fue la confusión del momento nada más. A cualquiera nos pudo haber pasado. Y el paciente está muy bien. Por suerte. Oye, es que con todo lo que le ha pasado a Santiago este año, es un milagro que esté de pie. Santiago lo que necesita es ayuda confrontando sus sentimientos. Oye, lo que necesitamos es más defibriladores en el área de emergencia. Buenos días, señor Vamos. ¿Cómo se siente hoy? Ay, ahora que veo dos chicas tan guapas como ustedes, ya me siento mucho mejor. Hola, mi amor. Amor, te presento a la doctora Tama y a la doctora Peña, mi esposa. Mucho gusto. Ay, señor Ramos, usted nunca cambia, ¿no? ¿Cómo está esa mano? Mal. Todavía le duele. Las vendas no se las han cambiado aún. Enseguida se las cambio. Bueno. Nosotros vamos a continuar con los antibióticos horarios, ¿sí? Lo que usted diga, doctora. ¡Déjate de coquetear! ¿Cómo se hizo esto? Yo fui con un cuchillo. Estaba apuntando más abajo porque se lo iba a cortar. Pero él metió la mano. Bueno, yo creo que mejor le cambiamos las vendas, Alejandra. Yo voy a tomar una taza de café mientras estás con las doctoras. No tardo mucho. ¡Cuidadito! Sí, mi amorcito. Celosa su mujer. Uy, y no entiendo por qué. Ha de ser porque estoy al lado de chicas tan guapas como ustedes. Señor Ramos. Pero estoy diciendo la verdad. Vea, yo creo que mejor dejamos de mover esa mano por un momento, ¿ah? ¡Wilmer! ¡Wilmer! ¡Wilmer, mi amor! ¡Aquí estás! ¡Estaba tan preocupada! ¿Qué haces aquí, mi vida? ¿Cómo que hago? ¡Aquí vine a verte! ¡Apenas me enteré, vine corriendo! ¡Tú no llegabas a la casa! ¡Yo estaba tan preocupada! ¿Y quién te dijo que estaba aquí? ¡Ay! ¿Quién me dijo eso? ¿Qué importa? Oye, ¿y... ¿y estas? Ya son las doctoras que me están atendiendo. ¿Y qué hay? ¿Aquí no hay médicos hombres? Bueno, pues... Yo soy la doctora encargada de esta área. Doctora Tama. Mercedes de Ramos. ¿De Ramos? Así es. Yo soy su esposa. Mi amor, la doctora dice que yo necesito mucho descanso. ¿Por qué no te vas a la casa? Me esperas sentadita. No, 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 no. Tú estás muy equivocada. Yo de aquí no me muevo. Amor, déjate. ¿Amor? ¿Y usted a quién le dice amor? Pues a mi marido. ¿Su marido? ¿Quién es usted? ¡Yo soy la señora de Ramos! ¡Está loca! ¡Yo soy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias. 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 Perdón, ¿has visto a Alejandra? Está haciendo las rondas con Rosario. Ah. Oye, ¿y cómo te fue en cirugía? Ay, Panchita, no preguntes. Te juro que a veces pienso que lo único que sé hacer es balancear la incompetencia con la suerte de principiante. ¿Cómo? No, no te entiendo. Tú y el mundo, Panchita. Tú y el mundo. Olvídalo. ¡Yo soy su verdadera esposa! ¡Lo que pasa es que tú eres una cualquiera! ¡Usurpadora! Tranquila, por favor. ¡Pasa, Wilmer! Dile que yo soy su verdadera esposa, su única esposa. A ver, sí, Wilmer, dile. Señores, un hospital. Mira, mi hijita, tú cállate que el cuantito te incumbe. Mi amor. Sí, a mí me dijo. ¿Para qué te va a decir a ti, pues, metiche? Doctora, por favor, sáqueme de aquí que estas mujeres me van a matar. Bueno, se tranquilizan o voy a tener que llamar a un guardia de seguridad. Para que tú lo sepas, ese es el padre de mis hijos. ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Mentirosa! ¡Y a ti esta vez no fallo! ¡No te vayas a traer a tu carro! ¡Déjalo! ¡No te vas a matar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Oye, estas tipas están locas. Más de lo que tú crees, se llevó la tijera. Ay, no, Alejandra, vamos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjalo! ¡No, me voy a matar a ti! ¿Y ahora te toca a ti? ¡No, Wilmer! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Tiene las costillas fracturadas. Tiene el pulso acelerado. Las pupilas están iguales. Cuidado el cuello. ¿Cómo está la respiración? Totalmente irregular, cansada. ¡Wilmer, mi amor, no te mueras! ¡Pues sin querer, amor! ¡Pues sin querer! Reacciona el dolor. ¡Cuidado! ¡Wilmer! ¡Wilmer, mi amor, no te mueras! ¡Wilmer! ¡Cuidado, José! Alejandra, tú encárgate de la señora Ramos. Licenciada, signos vitales y una vía. Rápido, lo necesito para ayer. Cuidado. ¡Muévase, licenciada! ¡En eso estoy, Tama! Tiene gorgoteo intestinal. ¿Las pupilas responden? Hay que mandarle radiografías con una tomografía craneal y moramas. Rosario, no debería estar inconsciente. Su respiración es lo que me preocupa. Está muy irregular. Hay que entubarlo. Parece que tuviera alguna obstrucción, ¿no oyes? Con este escándalo no oigo nada. Oye, suena mojado. Parece que tuviera sangre. Presión 90-60. Está en paro respiratorio. Lo voy a entubar. Licenciada, tú no traquea el número de siete y medio. Guantes. Naricocopio. Hay demasiada sangre. No veo nada. Muévete, Rafael. No veo la glotis. Demasiada sangre. ¡Succión, licenciada! ¡Succión! Rafael, te estás demorando demasiado. Márate que yo lo hago. No, no, tranquila. Ya casi lo puedo. ¡Wilmer! Tranquila. Rafael, lo hago yo. ¡No! ¡Succión, succión! Rápido, licenciada. De seguida. Vamos. Ahí, vamos. Lo veo, lo veo. Ahí está. Sí, cuidado. Apúrate, Rafael. Lo tengo, lo tengo. Ambu. Está bien. Buen trabajo, pardo. Gracias. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Está vivo Wilmer? Tranquila. Le acaban de poner un tubo para que pueda respirar. Baja, no me hagas reír. Me duele. No hubieras visto la cara morla cuando Rafael le preguntó si él tenía la pinza. ¡Pardo! ¿Cómo es eso que tú no tienes la pinza? ¿Y dónde estaba? Bueno, Rafael había contado mal. ¿Pasa algo? No. Solo estoy cansada. ¿Sabes qué es lo único que hubiese querido? Ver la caída del sol por última vez. Verlo hundirse en el mar. como... como cuando era chica y mi papá hacía... como si el sol se estuviese apagando en el mar. Era mágico. Estoy seguro que vas a ver muchas caídas del sol todavía. Tú sabes que no es así. No sigas. Vamos. ¿Quieres ver una caída del sol? Yo te llevo. No puedo. Son las cuatro de la tarde y todavía podemos llegar. No me van a dejar salir de aquí. Nicole, ¿quieres o no quieres ir? Sí. Yo creo que mejor esperamos a que venga Morley y le saque el tubo. No veo por qué, Rosario. Él puede respirar solo. El paro fue ocasionado por la cantidad de sangre que tenía en la garganta. Eso es todo. Sí, Rafael. Pero no le va a pasar nada si se queda un momento más con el tubo. Bueno, yo se lo voy a sacar. Rafael. Señor Ramos. Señor Ramos. ¿Me escucha? Señor Ramos. Mire, le voy a sacar el tubo. Va a sentir una ligera incomodidad. Yo me encargo. Eso es, amor. Despacio. Eso es. No está respirando. No, tranquila, tranquila. Está respirando. Señor Ramos. Señor Ramos. ¿Cómo se siente? ¿Dónde está mi mujer? ¿Cuál de ellas? Rafael. Tranquilo. Ellas están bien. Están en custodia por el problema que hicieron. Pero no se preocupe, van a estar bien. Gracias. Rafa. Ven acá. Ven acá. Santiago, ¿qué pasa? Presta una llave en tu carro. ¿Qué? Que me prestes el carro. ¿Pero para qué, Santiago? Tú sabes que a mamá no le gusta que nadie maneje mi carro. Además, todo es bien peligroso. Rafa. Por favor. Toma. Gracias. Panchita, necesito hablar contigo. Dime. Quiero pedirte un favor. Me... Me voy a ayudar. Me voy a ayudar. Te mostro. ¡Santiago! ¿A dónde vas? Doctor Mora ¿Tu guardia no ha terminado todavía? Me iba a comer algo ¿A comer? Nicole ¡Santiago! ¿Qué estás haciendo? No tengo tiempo para explicarle en este momento ¡Ella está muy grave! ¡No puede salir del hospital! Yo lo sé, pero lo que estoy haciendo no tiene nada... ¡Mira! En este instante le regresas al cuarto No Entonces yo le llevo a su cuarto Usted no puede hacer eso, doctor No te estoy pidiendo permiso, Cárdenas Es una orden Yo soy el doctor de Nicole Y no le he dado al alta Eso a mí no me importa, yo igual me voy Por favor ¿A dónde la llevas? A la playa ¡Pero tú estás loco! Yo se lo prometí Escúchame, Santiago ¡Nicole se está muriendo! ¡No lo sé! ¿Qué cree que no lo sé? Por eso no tengo tiempo que perder Cuando regrese, si quieres, púlseme, suspéndame Hágame lo que sea, no me importa Por favor, déjeme ir ¡Apúrese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hay que quemar un choque! Ya estamos aquí, Panchita ¿Qué pasó? Un accidente en la vía Dable Un camión se estrelló cuando nos fuiste forza Los hizo papillas Bien Rafael, tú encárgate del joven Alejandra y yo nos encargamos del señor Licenciada Yo me ocupo de la señora Panchita, llama a Santiago Que venga ya ¡Rosario, Santiago salió! ¿Cómo que salió? ¡Salió! ¡Vamos, rápido! ¡Muédate! Tiene la mandíbula fracturada Le pusimos una vía, una ampolla para el dolor Y otra atropina cuando nos entró en paro Tiene el pulso estable El camión aplastó el carro Es un milagro que estén vivos A veces Dios nos regala un milagro, Carlos ¡Vamos! Vamos Eso es Enfermera Una vía salina con una llave Hemograma, radiografía y solución salina para limpiar la herida Rápido Vamos a pasarlo En tres Uno Dos Tres Licenciada, ¿necesita ayuda? ¡No! Enfermera, signos vitales y oximetría Un equipo de intubación ¡Vamos, muévanse! ¡Necesito para ayer! Tiene la presión baja Se nos va ¡Fuerza, Niki! ¡Fuerza! Tengo sangre Tiene mucha morreja interna Alejandra, llamo a un residente Voy a buscar un tubo para drenar la sangre Sí, lo vamos a preparar para la cirugía Tranquila, por favor, señora No se mueva Están en el hospital Dolores Barra Sufre un accidente ¡No se está en cambio! Él está siendo atendido Tranquila ¿Cómo se llama usted? ¡No se está en cambio! ¡No se puede! ¡Un tranquilizante! ¡Rápido! Tranquila Ya ¿Cuál es el más grave? El mío Tiene la presión en el sótano Y tiene morreja interna ¿Rapael? El mío está controlado, doctor La presión está estable ¿Marlene? La señora Barra Yusecki, doctor Quédese con ella hasta que venga el residente Está bien Rosario Al quirófano ¡Cabillero! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes que se nos choque! ¡Rápido! ¡BRIDA BOLO! ¡Rápido! 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 Con cuidado. Tranquila. Se alcanzamos, ¿ah? El sol se está poniendo. El sol se está apagando, Santiago. No te vayas, Niki. No me dejes. No me dejes.